El tambor y la flauta, mi alma para el camino Para el camino, el tambor y la flauta, mi alma para el camino Que aquí con cuatro palmas, mi alma nos divertimos En la caseta, en la caseta, en la caseta De palma y marillo, mi alma es mi receta La que su copia, planteó los entrajes, los habanitos Lo demás son historia, mi alma de nuevo rico Legarías a la vida, mi alma para su hermita Para su hermita, regalia a la vida, mi alma para su hermita En la feria lo cante, mi alma para la mosita En la caseta, en la caseta, en la caseta De palma y marillo, mi alma es mi receta La que su copia, planteó los entrajes, los habanitos Lo demás son historia, mi alma de nuevo rico Las batas rociera, mi alma para el camino Para el camino Las batas rociera, mi alma para el camino En la feria lo trae, mi alma de caepino En la caseta, en la caseta, en la caseta De palma y marillo, mi alma es mi receta La que su copia, planteó los entrajes, los habanitos Lo demás son historia, mi alma de nuevo rico La virgen del rocío, mi alma para adorarla Para adorarla La virgen del rocío, mi alma para adorarla En la feria lo cante, mi alma para venerarla En la caseta, en la caseta, en la caseta De palma y marillo, mi alma, mi alma es mi receta La que su copia, planteó los entrajes, los habanitos Lo demás son historia, mi alma de nuevo rico ¡Olé! ¡Olé!